Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Guido Korman, soy investigador del CONICET y profesor en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Psicología. Los chicos del EDI me sugirieron que hiciera un video corto con recomendaciones psicológicas frente a la situación de cuarentena que estamos viviendo y mi conocimiento de las prácticas mágicas. Yo les voy a presentar tres ideas. Uno, mi propia experiencia para dar ejemplo de los procesos mentales, el funcionamiento de la mente en el modo ser y hacer y cómo combinarlos en la situación que nos toca vivir. Si yo pensar un poco en mi experiencia en este momento mis procesos mentales están acelerados, tengo una leve sensación de ansiedad y me acompaña una sensación de desrealización, como si a veces lo que estoy viendo me parece más parte de una película que de mi propia realidad. Y esto viene ocurriendo hace un tiempo. Piensen como los procesos automáticos, como saludar a alguien se vieron alterados, antes de que se inicie la cuarentena y decían, bueno, no, no tengo que saludar. Pero cuántas veces le pasó que se acercaron a alguien y lo saludaron. Y esto lleva un montón de cambios, de procesos automáticos. Ahora estamos en cuarentena y estamos viviendo otra nueva situación. Para muchos de nosotros, no solemos quedarnos mucho tiempo en nuestra casa, salvo que estemos enfermos o cuidando a otra persona. Y ahora vamos a tener que pasar no menos de 15 días. O más, no sabemos. Entonces, dentro de mi percepción del mundo, es como si esto tuviera un contenido de incontrolabilidad, cosas que no tenía esperadas. Entonces pienso que venía viendo una película globalizada, donde las escenas principales se filmaban en China, en Italia, en España, y ahora pasamos de ser actores de reparto a tener un rol central. Todo lo que tenía planeado hacer en el corto plazo desapareció, no solo para mí, sino para la mayoría de las personas que conozco. Vamos a pensar en estos modos de la mente. Hacer y ser. Son como dos cambios del auto, ¿sí? O uno va en primera o uno va en segunda. El modo de hacer es un modo de resolución. Es un modo orientado a resolver la discrepancia entre lo que las cosas son y mi idea de lo que las cosas deberían ser. Yo noto esta discrepancia y primero recibo una sensación o un sentimiento negativo y después lo acompaño de un patrón de pensamientos cuyo objetivo es reducir la distancia entre lo que es y lo que yo quisiera que fuera. Les doy un ejemplo. Ustedes pensaban cursar tres materias y me dicen, bueno, no vas a poder cursar, por lo menos presenciar. Entonces aparece una serie de pensamientos. Podré cursar, la facultad tendrá los recursos, que embole, yo quería cursar, porque quiero recibirme, bla bla bla, ¿sí? Este es un modo muy útil en modo hacer, ¿sí? Por ejemplo, pinchan una rueda de la bicicleta y dicen que embole la emoción, ¿no? El sentimiento. Quería ir a mi casa, bueno, a ver cómo lo resuelvo. Voy a una bicicletería, voy caminando, ¿sí? De nada nos serviría tener un rol de paciente, la pasividad, por ejemplo, a mirar la penchadura y respirar mientras la miramos. Es un modo de resolución. En este estado los pensamientos son tomados como la realidad, pero que los pensamientos muchas veces descargan emoción. Yo les digo, bueno, no van a poder cursar durante todo el año. Ustedes dirían, uuuh, les genero una emoción. Y si yo les digo, un elefante rosa los saluda, es irrelevante. En uno hay una descarga emocional y en el otro en una situación que es irrelevante. El modo ser es un modo que a veces uno puede entrar, es un modo de aceptación, pero la mayor parte de las veces se logra vía prácticas de meditación. Nos ayuda a tomar conciencia de cómo funciona todo nuestro proceso perceptivo, no solo el mental, sino el corporal o sensorial. ¿Sí? En este modo, el modo ser, aceptamos la experiencia tal cual es. La focalizamos en el presente y la observamos con curiosidad. Los pensamientos son como nubes pasajeras. Los pensamientos los dejamos ir. En este momento aceptamos la experiencia tal y cual como es, no intentamos cambiarla. Son dos procesos mentales distintos. Entonces, vamos a ver que en esta situación que estamos viviendo del cuarentena y el miedo al coronavirus, hay cosas para ambos modelos de procesamiento. ¿Sí? En el modo azar hay muchas cosas que tenemos para azar. Lavamos las manos, no salir a la calle, contener a las personas que nos rodean. ¿Sí? Y hacer caso a las recomendaciones, que es algo que nos cuesta mucho a los argentinos. Un ejemplo clásico es, vean la cantidad de personas que tienen sueldos a los perros en las plazas. Todos sabemos que hay carteras que dicen, lleve a su perro atada. No solemos hacer caso. No solemos ser muy atentos a las normas. Bueno, estamos ante el gran desafío de respetar las normativas. Es nuestro ser en este momento. respecto del ser, ¿sí? El estar. Estamos viviendo un momento que implica incertidumbre, miedo y una cosa saludable sería poder aceptar estas experiencias mentales y no tomarlas directamente como la realidad, sino simplemente aceptarlas. Por eso sería bueno poder dedicarnos todos los días un poco a meditar, porque aumenta nuestro manejo de la aceptación. ¿Sí? Dentro de las trampas que nos pueden aparecer, son los contenidos rumiativos largos. Y hay cosas que son razonables que pensemos. ¿Qué efecto va a tener esto a largo plazo? Si te contagia, te volvés a contagiar. Si mis padres o algún ser querido se contagia. O sea, no me puedo acercar. Si está muy grave, tampoco voy a poder ir. Y sí, y sí, y sí. Todos los pensamientos que son razonables de estar pensado una o dos veces, pero pueden ser muy ansiógenos si nos dedicamos horas y horas a pensarlos. Entonces, las prácticas mindfulness nos podrían ayudar a cultivar un poco la aceptación, que es algo que es importante que podamos incorporar en este tiempo. Bueno, les mando un gran abrazo y que la fuerza los acompañe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.